La Unidad y la Libertad del Congo ¿El día es bueno? La descolonización ha fracturado el Congo La diplomacia no les funcionará Nuestro objetivo es conseguir la paz Patrice Lumumba Ha sido asesinado en Katanga ¡Es una paz! ¡Es una desesperación! ¡Por favor! Nunca he pensado qué sería de mi vida después de la ONU Les va a entregar todo lo que hemos construido durante generaciones Hay miles de personas en riesgo de muerte No podemos permitírselo Hoy nos han seguido No tengo nada que esconder Bienvenido, señor presidente Quiere enviar soldados Una fuerza de paz Ha cruzado la línea Violentos conflictos de intereses entre superpotencias ¿Por qué actúe de ese modo? Es su objetivo principal Hice lo correcto 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 Hice lo correcto